¿Qué tal amigos? Andamos embelleciendo los plafones ya de este proyecto, andamos pasando de tener esta superficie a tener esta, ahorrándonos todo el enjarre aplicando únicamente este estuco, que es una mezcla especial formulada a base de cemento y agregados, ya trae aditivos que únicamente tiene que mezclarse con agua para transformarse en una pasta resistente, duradera y efectiva, que nos ahorra bastante dinero, bastante trabajo y lo más importante es que nos deja unas superficies muy atractivas a la vista, a diferencia de otros productos que hemos utilizado para el mismo fin, este trae una fibra de polipropileno que podemos observar en pantalla, la cual nos da bastante resistencia dejándonos esquinas y superficies mucho más resistentes, además al estar realizado a base de cemento blanco, aparte de que queda más duro, no se desmancha, no se despinta, entonces únicamente puedes aplicarle pintura, perdón sellador, sobre de esta y te ahorras la pintada, también lo estamos utilizando para perfilar lo que son todas las traves y columnas, también ya calamos el resultado y nos ha dejado pues satisfechos, hay diferentes acabados, hay acabados texturizados, acabados en pulido, aquí estamos utilizando un acabado floteado, está en proceso de secado, y este es el producto que estamos utilizando, también comentarles que somos distribuidores en toda la zona, desde Chilapa hasta Olinalá, vamos a estarlo manejando en nuestros proyectos, vamos a estarlo vendiendo a quien quiera utilizarlo, enseguida les comparto un video detallado del proceso que realizamos paso a paso, para lograr la correcta aplicación, les anticipo que también se puede utilizar de manera directa sin enjarre en muros, puedes aplicarlo directamente sobre el muro en obra gris, obteniendo los mismos resultados, esto únicamente va a variar en la cantidad de estuco que utilices para cada superficie, esta información les quería compartir, la hemos comprobado, la hemos aplicado, y por ello les estoy recomendando ampliamente el producto, nos obtenemos bastantes resultados agradables, eficientes y sobre todo económicos.